Música Hola y bienvenidos a Carrera Dix En el video de hoy vamos a enseñaros a tener todas las letras de vuestra canción a un solo clic ¿Cómo? Con esto Aquí tendremos todas las letras de nuestras canciones en un solo clic Bueno, esto lo conseguimos gracias a una aplicación llamada Music for Match Esta aplicación se encuentra gratuitamente en el Google Play Una vez que la descargamos la abrimos y nos pedirá que nos registremos con distintos servicios de música Si queremos o si los tenemos Si no, simplemente tendremos un reproductor de música Si lo hacemos con servicios de música externos como por ejemplo Spotify Aquí se nos reproducirá la canción Por ejemplo esta misma Y aquí ves que vibra esto, nos indica Y aquí tenemos todas las letras La aplicación por supuesto cuenta con publicidad Y aquí contamos con la letra Por supuesto la canción no está sonando por motivos de copyright Y como podéis ver aquí tenemos toda la letra de la canción La aplicación también tiene funciones interesantes Como puede ser la de identificar letras O sea, identificar canciones Para que me entendáis Es lo mismo que Shazam Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Que me den un like Que se suscriban Y como siempre os digo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!